Música Bueno a ver Primero yo tengo esto aquí Pero bueno vamos a sacar los asientos vale de atrás Tiramos de aquí abajo Lo ponemos hacia aquí y quitamos Estos dos ganchos que tiene aquí Tiramos un poco porque se hace como un muelle Y lo sacamos Así ya sacamos uno Vale Y ahora vamos a quitar el otro Es lo mismo Sacamos por abajo Bueno a mi me estaba molestando esto Lo quito que parezco tonto Y no lo quitaba primero pero bueno Y volvemos a tirar fuerte Sacamos uno Y el otro Con esto ya tenemos los dos asientos quitados Que además nos hace falta porque los tornillos Dos de los tornillos están ahí debajo Bueno tres Perdón Que uno ya tiene puesto Vale este es un tornillo Como veis aquí que os enseño ahora Vale Este es un tornillo Es de 17 Es el camarra del cinturón Y luego tenemos este aquí arriba Que levantamos esta tapita Y aquí tenemos otro tornillo más En total son tres tornillos Iguales los tres vale Debajo de esta tapa Es donde Donde engancha Pero bueno No hay que quitar la tapa esa Para nada Vale Eso que os quede claro Que no hace falta quitarla Para nada Hay mucha gente que decía Que la hay que quitar Pero no hace falta para nada Quitamos el tornillo este El de abajo Y luego os enseño el siguiente Vale La herramienta muy fácil Simplemente con una carraca Y un vaso de 17 Nos basta Para poder cambiar esto Los cinturones Vamos No hace falta mucha herramienta más Así que nada Vamos a ello Vamos a aflojar el tornillo Es que con una mano Es un poco más difícil Que quede claro Entre grabar y todo Vale a ver Voy a encender la linterna Para que podáis Por si acaso No se veía bien Pero bueno Creo que se aprecia bastante bien Ya sabéis que el tema De estar en la cochera Me es más difícil Por la claridad Porque esto es Digamos un tutorial Dentro del coche Y hay más oscuridad Y cosas así Vale Quitamos el tornillo Y como veis Una parte del cinturón Ya estaría fuera Vale Tornillo de cabeza de 17 Sencillo Ahora vamos a quitar el de arriba Vale A ver Voy a cambiar ahora Y a ver Ahora os lo quito Vale Vamos a quitar este también Ahora Y como ya sabéis Valen más dos manos Que uno No una Los tornillos al principio Si no os quitasteis nunca Suele estar un poco apretados Pero bueno Nada del otro mundo Vamos Ahora os voy a enseñar aquí Al sacar el tornillo Una especie de tubito Que tiene que Que tener ahí Y que no se os caiga Vale Aquí lo veis El tubito lo tengo aquí en la mano A ver Vale Una vez aquí Que hay que sacar la bandeja Hay que quitar esta pieza Vale Así que nada La sacamos Tirando hacia arriba Porque va con grapas Si no quitáis un poco La goma del maletero Y está Aquí os los enseño Por donde encaja Tiene esta grapa aquí Y tiene estos Estos encajes aquí Vale Son tres Que encajan aquí Uno, dos, tres O sea que No tiene misterio Quitar esta pieza Y ahora El otro tornillo Lo tenéis Aquí A ver si Coloco esto un poco Aquí está el otro tornillo Tenemos esta especie De espumita Que protege Parte del cinturón Digamos Y aquí A ver si Consigo que se vea El tornillo Vale Este que está aquí A ver Aquí Ahí veis el tornillo Vale Los tres tornillos Son idénticamente iguales Tres tornillos De 17 Fin No tiene misterio Con eso Podemos cambiar Los cinturones Perfectamente Bueno Miento Para los delante Nos hace también Una llave de alien Pero bueno Lo vais a ver Más adelante Vale Así que nada Vamos a quitar este Vale Vamos aflojándolo Y luego Os voy a enseñar Ahora Que parte Por detrás Tiene una especie Como si fuese De gancho Digamos Entre comillas Los tornillos Los tornillos Son un poco largos Así que No os desesperéis Vale A ver Ya está casi fuera Vale Ya está No se lo puedo quitar Con la mano Porque Listo Vale Aquí tenéis el tornillo Y esto se engancha Tal que así Aquí lo veis Tiene esta forma Tiene esta pequeña forma De L Que va aquí Y el tornillo ahí No tiene misterio Vale La misma forma Tiene la chapa Que Que el cinturón Aquí veis como va El cinturón amarillo Pues lo mismo Lo enganchamos Perfectamente En la chapa Con la misma forma De la L Y todo Que se nos quede sujeto Y luego ponemos el tornillo Hay que fijarnos bien Que quede bien sujeto No se mene Para ningún lado Ni nada Pero bueno Es llegar y poner Como quien dice No tiene misterio Ninguno A ver si Os lo puedo enseñar Aquí Vale Entonces Una vez que metemos eso Ahora metemos el tornillo Y listo Con eso Ya tendríamos Casi casi El cinturón de atrás Uno de los cinturones de atrás Puesto ya en el coche Vale Os voy a adelantar un parte de esto Vale Una vez que lo dejamos bien apretado Ya Pues Vamos a poner ahora Nos fijamos bien Que esté bien enganchado Y ahora ponemos el de arriba Vale Aquí lo veis Este es el tornillo Y ahora os enseño Lo que lleva detrás Para que Lo podáis ver Como os he enseñado antes Bueno Se me olvidó Enseñaros La verdad Pensé que os lo había enseñado Pero no Bueno El tubito que habéis visto antes Vale Entonces nada Lo metemos por dentro del tornillo Y apretamos Listo Con eso Ya tenemos el segundo tornillo Bien apretado Bien apretado Cerramos la tapa Cerramos la tapita Y listo Ahora falta Ponerlo abajo Bueno Bueno este es el otro asiento Vale Os he parado el otro Porque estaba al revés Y entonces lo he dejado ahí No podía No quería atornillarlo entero Porque había que darle la vuelta Y lo tenía que hacer Entero Descosiendo y cosiendo Vale Entonces bueno Voy a hacer el otro Que es lo mismo Levantamos la tapita Que lleva una especie de grapita Que tampoco aprieta mucho Y ahora quitamos otra vez Los dos tornillos Bueno Los tres Primero el de abajo Luego el de arriba Y luego el que está detrás Vale Una vez que quitamos este Lo mismo que antes El proceso es idénticamente igual Vale Este está fuera Una parte del cinturón fuera Siguiente Tenemos que ir atrás Otra vez al maletero A hacer prácticamente lo mismo Por comodidad Más que nada Yo bueno aquí Haciendo esto Tenía a mi hija Ayudándome Para poder grabar Y aflojar Con las dos manos Así que me estaba echando Un cable Mi pequeño Grendly Vale Vamos a sacar este Mira ahí veis el tubito Que os dije antes Vale Aquí lo veis Mirad Que sale ahora con el tornillo Pues así es como lo hay que volver a poner Ni más ni menos Esta es la chapita Que hay que volver a poner Bueno la chapita El círculo Y aquí veis como se quita la pieza Fácil eh Pues todas se quitan así Vale Ahora vamos a quitar el subwoofer Que aquí como veis Tengo lo del polvillo Bien puesto La espumita esta En el otro lado No sé por qué estaba mal Pero bueno aquí lo veis Que trae la forma y todo Del cinturón A ver si lo puedo enfocar bien Vale Aquí lo veis Tiene perfectamente La forma del cinturón No entiendo la función De esto Pero bueno La Volkswagen dice que es así Pues así Aquí está la otra parte Del cinturón Aquí os Este es el tornillo Vale Mismo sitio Que en el otro lado Vale Pues nada Aflojamos este tornillo Ahora Que da un poco por el culo El puto cartón este Que tiene aquí De lado Tapando el lateral Pero bueno Vamos a quitar este Este estaba más duro Que todos los demás Aflojamos Vale Yo cuando eso Prefiero ya a mano Porque la carraca Casi que me molesta más Ya al final Vamos a quitar esto Vamos a quitar esto aquí está secado vale tornillo y sacamos la pieza del cinturón igual a la otra descolgando un poco la l que veis aquí que el enganche va ahí y listo no tiene más misterio ahora vamos a poner el amarillo vale a ver cogemos el amarillo miramos que nos entre perfectamente en el huequito de la l volvemos a mí comprobar lo de antes que evidentemente a la hora de encajar pues no se me sabéis que no se quede muy flojo porque si lo encajáis mal y luego lo atornilláis es peor entonces vale vamos a poner el tornillo ahora aquí y listo vale lo estoy poniendo ya a mano porque entre el plástico grabar la cámara mi hija y uno y otro casi que no podía con todo vale una vez acoplado el tornillo apretamos y listo voy a apretar con la carraca para rematar la fuerza luego vale para que quede bien apretado no queremos llevar ningún que otro susto que luego sabemos lo que pasa bien abrimos la tapita abrimos la tapita tirando por detrás y vemos que está muy dura y la volvemos a acoplar arriba en el mismo lado vale metemos el tornillo y ponemos el circulito este vale la arandela de una arandela no sé cómo queréis llamar el cacho de tubito este nos metemos así con cuidado que no se nos caiga el tubito ni nada sinceramente nos yo creo que es como si fuese una especie de tope para que no pase hacia más hacia atrás lo que es lo que sujeta el cinturón no creo que valga para otra cosa y nada metemos el tornillo y apretamos vale apretamos hasta el tope este movimiento lo tiene que tener normal vale todos lo tienen no es que no haya apretado es que es así y cerramos la tapita o sea que siguiente tornillo listo vamos a pasar ahora bueno al siguiente que es abajo que no tiene misterio el esto vale es está perfecto este cinturón está todo en orden es que el del otro lado estaba al revés vale vamos a montar otra vez la espumita en su sitio volvemos a colocar el subwoofer en su sitio más que nada por ser un poco de curiosos y no tenerlo todo tirado entonces ya que aquí no hay que volver a andar dejarlo puesto en su sitio vale subwoofer es un nada ponerlo esto mira aquí lo veis otra vez las tres rapitas que van por aquí colocadas vale es bien fácil miramos que le metemos como si fuese una especie de dobleza al trozo de plástico y luego encaja allí perfecto pues ya estaría esto como quien dice tenemos que doblar un poco por aquí y que fijarnos que entran por las rayitas con eso está listo está listo vale siguiente paso el tornillo que nos ha faltado abajo así os voy a alumbrar yo y enfocar yo vamos a poner este tornillo ahora nos fijamos que no no puede ir así vale tiene que ir así lo colocamos y ahora apretamos con la carreca aquí sí que apretamos sin miedo listo vale pues ahí con eso estaría ahora sería los delante que sería un poco más complicado vale hay que ver cómo se cambia esto lo mismo tiene una tapita aquí que la mía estaba rota tornillo aquí vale ya veis que está rota mi tapa o sea no tiene misterio pues un tornillo está aquí quitamos la tapa miramos ante el cinturón y vemos que lo tenemos aquí en el cacho de hierro este entonces hay que abrir y desarmar todo hasta llegar aquí hay que aflojar ese trozo de hierro así que hay que sacar todo así que hay que sacar todo panel y todo vale panel asientos todo ahora lo vais a ver el asiento hacemos lo mismo aflojamos aquí sacamos las dos varillas y un paso menos lo más sencillo de todo vale aquí deberéis de tener una tuerca una tuerca negra que la vais a ver ahora que la voy a quitar arriba que es simplemente desenroscar a mano y está otra está aquí detrás yo no la llevo porque es que no puedo cerrar ahí por la cantidad de cables que llevo vale aquí la veis vale esto es simplemente girar a la izquierda con una mano a ver si puedo vale pues las roscas estas son de plástico y simplemente es apretar y aflojar no tiene misterio cada panel tiene dos iguales no tiene nada diferente yo sólo llevo una porque la otra pues no no hay manera de ponerla así que nada bueno vamos a pasar a lo siguiente que hay que sacar el panel vale como se saca el panel pues quitamos primero de aquí delante de por las grapas que tiene vale lo sacamos de ahí tirando y ahora vamos a tirar de él hacia arriba vale aquí os lo enseño a ver si aquí lo podéis ver vamos tirando poco a poco de la hacia arriba que tiene unas tiene tres grapas de hierro que enganchan al chasis del coche y ya estaría el panel fuera un problema menos siguiente proceso aquí lo veis vale aquí tenemos el cinturón la otra parte del cinturón pero está metido por más hierros vale tenemos bueno esto nada esto yo lo tengo suelto porque a mí me saltó un fallo del aire bajo de los cinturones y le hice un puente con una resistencia así que vale aquí tenemos la otra parte del cinturón y el tornillo que está justamente aquí debajo aquí debajo vale ahí lo veis el mismo tornillo que los atrás otro aquí tenemos que sacar el hierro este de abajo como he dicho así que nada tenemos que sacar la pieza que está abajo pero creo que primero igual es mejor quitar los tornillos y luego ir a lo demás vale aquí lo veis vale si puedo apoyar la cámara aquí para que lo veáis bueno para que veáis el proceso porque en realidad no puedo ponerla en otro lado que se pudiera ver bien vamos a quitar este tornillo son un poco por culeros que parece que están fuera ya pero hay que seguir dándole rosca vale lo veis es igual igual que los de atrás vale lo quitamos y sale también igual que lo de atrás tiene su forma su chapita detrás con su forma de donde encaja y de donde lo podemos soltar vale vale mirarlo aquí es un sueño tiene diferente forma que lo atrás lo de atrás tenía forma de él y esto tiene forma de de te diría vale quitamos el de arriba perdonar por el movimiento este pero es que con una cámara o sea con una mano grabar y otra desatornillar no me daba más no puedo hacer más entonces perdonar por ese pequeño movimiento vale vamos a aflojar el de arriba lo mismo que los de atrás con cuidado vale 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 el tornillo ahí veis que tiene ya el tubito puesto alante no está sujeto atrás no no sé por qué y ahora el problema que tenemos es que el cinturón como veis aquí pasa por aquí y tiene dos tornillos de estrella los cuales o quitamos los dos o quitamos uno a gusto del consumidor ya que quitando uno ya podemos sacar el cinturón y quitando los dos obviamente también yo lo que hice fue aunque no creo que no lo grabé quité los dos y limpia la chapa un poco las manías mías porque la chapa la verdad que la quité y la limpie por culpa de que dije bueno es amarillo que no se me ensucie y chorradas así bueno en fin que con quitar un tornillo de estos vale bueno yo ya quité los dos son dos tornillos de estrella ahí veis la chapita el cinturón y me falta la parte de abajo vale a ver vamos a poner esto por aquí y ahora hay que soltar esto lo cual hay que sacar esta pieza esta pieza es entera vale y los tornillos para sacar el cinturón están ahí por lo cual o eres un manita si tienes la herramienta perfecta para poder sacar ese tornillo o no queda más cones que sacar la pieza la cual lleva dos tornillos si la tenéis de serie serie lleva dos tornillos aquí y este de aquí vale el que os comenté antes y uno aquí y otro aquí y otro aquí son tres tornillos más la chapita de plástico la rosca yo ya no llevo tornillos directamente así que nada tirar para ella para arriba porque solo la tengo con grapas bueno lo vais a ver ahora mismo que voy a tirar de ella para arriba yo es que voy a lo light quitar tornillos es quitar peso ya sabéis bueno aquí vamos a quitar la otra parte vale vamos a quitar la otra parte de del asiento del copiloto para cambiar el cinturón del copiloto ya que os pido mil disculpas al final me quedé sin batería no pude grabar la parte de desmontando la pieza de abajo y la pieza de hierro entonces bueno como es el mismo es lo mismo el izquierdo que el derecho os grabo la parte derecha y es prácticamente los mismos pasos así a unas malas pues bueno tampoco agrando mucho más el vídeo ya que en sí el vídeo ya va a ser un poco creo pesado para ser un digamos tutorial porque bueno ser es un tutorial mezclado con un poco de no sé sin acortarlo mucho como hace mucha gente que hacen tutoriales que luego la cortan tanto que no te enteras de nada entonces bueno a lo que voy vamos a quitar el tornillo de arriba otra vez vale aquí ya vamos a ir más rápido vamos a quitar este tornillo vuelvo a repetir perdonadme por no haber grabado la parte entera pero es que es igual la parte izquierda que la derecha no tiene misterio ninguno vale volvemos a sacar el panel igual que el otro bajamos el respaldo y quitamos el panel vamos allá vamos a bajar el respaldo quitar la rosca de plástico que aprieta el panel vale listo quitada esta rosca solo tenemos que hacer lo mismo que en el otro aflojar por aquí las grapas y tirar del para arriba no tiréis como si fueseis Hulk porque evidentemente si no podéis partir cualquier cosa entonces bueno intentar hacerlo con cuidado vale vale hubo un percance aquí con la cámara pero no ha tardado ni dos segundos y la he resucitado vale el panel ya está fuera y ahora vamos a quitar lo que os digo la pieza está con los dos tornillos de estrella la pieza de abajo el tornillo de abajo todo quitamos esto es fácil como veis no tiene mucho misterio a ver hay que atreverse evidentemente yo os entiendo cuando por el instagram me decís oye Johnny es que sube este vídeo oye Johnny es que no sé tío no me atrevo gracias a ti estoy estoy cambiando mi coche gracias a ti y a los vídeos que haces modifico el coche me atrevo más a meterle mano yo esto lo hago por ayudar y porque me gusta y porque luego pues lo agradecéis bastante por el instagram las cosas como son pero bueno no me enrollo vamos a seguir con esto vale bueno aquí como veis si que tengo conectado todo el enganche rápido y todo que en teoría todos vosotros lo tenéis que tener así cosa que yo el otro ya lo visteis que no lo tenía así enganchado vale tiene esta especie de protección violeta que la tenemos que quitar para soltarlo y poder llevarnos todo el mazacote fuera a ver si os lo puedo enfocar bien como somos esquita o que tiene una especie de grapita lo sacamos y listo no tiene misterio vale a ver entonces quitando el conector rápido ese que como digo tiene una grapita lila la levantáis la sacáis y sale tirando de uno para atrás osea de uno del otro hacia atrás pues con eso estaría vamos a quitar esto ahora vale a ver parezco gilipollas y con la pierna no se me ve vale entonces quitamos el tornillo de abajo vamos a aflojarlo entre la linterna la cámara hacer las cosas y todo madre mía no se ni como me acabo arreglando vale tornillo fuera que veáis que veáis que con la misma llave 17 cinturón fuera y queda la parte de abajo vale como dije antes que no pude grabar pero aquí si la tenéis vale aquí veis que el cinturón no tiene misterio tampoco es una ciencia nada del otro mundo y ahora vamos a quitar esta lo mismo tornillo que del hierro es los tres tornillos que llevaba la otra que tampoco los tengo aquí tiramos hacia arriba todo va con grapas vale tiramos de ello a ver suave que ya vais a ver que va saliendo las grapas solas no tiréis a reventar la pieza que os conozco luego me decís oye tío te hice caso y tiré como un burro y rompí la pieza no no tirar que tiene grapas no tiene misterio y las grapas además son de hierro por lo tanto es mediáticamente imposible que rompáis una grapa podéis romper un trozo de la pieza bueno con esa pieza fuera cogemos la llave de alien que no me acuerdo el número sinceramente creo que era una 10 una 12 puede ser y quitamos un solo tornillo de esta pieza de hierro vale con uno ya podemos sacar perfectamente la parte del cinturón y luego volver a meter el amarillo claro obviamente bueno es que con una mano me vuelvo a repetir pero es que con una mano grabar la cámara la cámara si la linterna en la cabeza puesta con una mano aflojar pfff no me entendéis lo complicado que puede llegar a ser porque aquí ya estaba solo vale sacamos el tornillito tornillo fuera y sacamos el cinturón a ver si me apaño bueno ahí quiero que lo veáis pero vale listo remedios míos la cámara en las piernas y listo vale ahora metemos el amarillo nos fijamos bien que lo metamos bien vale que tiene posición eh la etiqueta siempre va hacia atrás siempre va como tapada la etiqueta así que con que fijarnos bien en eso lo demás va sobre la marcha más que nada porque no nos quede luego torcido o algo así queda mal obviamente entonces nos fijamos en eso y ya podemos empezar a poner los tornillos tornillo del medio los dos tornillos de estrella y luego el de arriba vamos a poner el de arriba que tú siendo lo metí la verdad parezco gilipollas vale a ver ponemos el tornillo de arriba y como os digo ya veis que en el fondo el vídeo bueno intento abreviar lo máximo posible intento no enrollarme mucho pero es que si quiero enseñaros el proceso bien tengo que hacer que el vídeo dure no es porque yo quiera es que no me queda más remedio que si quiero que lo veáis bien y todo el proceso intentar grabar siempre todo me gustaría que el vídeo durara 15 minutos 14 pero es que hay cosas que es es que es imposible por mucho que yo corte los vídeos por mucho que corte el clip por mucho que corte es que es imposible así que nada yo si os gusta pues encantado de ayudar y todo y si no os gusta porque es muy largo no puedo hacer nada de verdad que me gustaría hacer los vídeos cortos pero es que vídeos de este estilo es imposible hacerlos cortos salvo que no os enseñe todo claro eso ya si es un día os lo pregunto por instagram si los preferís más cortos que más largos pero sin enseñar todo bueno al rollo apretamos el tornillo de arriba vale apretamos arriba apretamos todo bien que todo esté en su sitio bien apretado todo repito desde la parte de abajo hasta la parte de arriba aquí a mí me falta ahora poner en los dos tornillos de estrella y listo bueno y volver a cerrar claro está bueno a ver ya lo encontré que parezco aquí buscando una aguja en un pajar el trozo de los tornillos que me faltaba el trozo de hierro con los dos tornillos pero no encontraba un tornillo se me había caído entonces ponemos el trozo de hierro aquí apretamos con el destornillador de estrella esto perdonad no os lo puedo enfocar de cerca porque no me lo da entonces desde aquí al haber visto cómo se desarma sé que sabéis ya cómo se arma o sea no puedo enfocarlo bien aquí os lo enseño cinturón metido por dentro perfectamente la pieza perfectamente pasado bien por dentro enganchado aquí veis que suena el clip y todo y hasta aquí llega el vídeo así que nada un saludo a todos gracias por ver el vídeo y próximamente nos volveremos a ver en el próximo vídeo